Voy a unir el verde suavecito Ahí está, normal Luego, si lo aumentamos uno más, prende verde más fuerte Como pueden ver Ahí sube a dos mil revoluciones Que hasta ahí te deja acelerar Te gobierna un poco la agencia Le aplicamos a uno más Y como ven se hace un color rojo suavecito Y sube hasta tres mil revoluciones Y ahí está rojo fuerte Ahí está totalmente libre el motor Si se nota compañeros Es fuerte la reacción que se nota en el vehículo Es muy fuerte Espero les sirva Y anímense a comprarlo No hay tres mil revoluciones No hay más Pero no hay más Ayuda a comprarlo Y no hay más Gracias por ver el video.